Con 32 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones, fue ratificado como procurador de justicia por diputados de la 72 legislatura y rindió protesta en sesión extraordinaria Martín Godoy Castro. Ciudadano José Martín Godoy Castro, contesta usted guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de Alba se emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo del Procurador General de Justicia del Estado de Michoacán que se le ha conferido. Si no lo hace usted, que el pueblo se lo demande. Durante la sesión, la diputada del PRD Cristina Portillo y la legisladora independiente Talía Vázquez Alatorre emitieron su sufragio en contra y la segunda de ellas incluso lanzó algunas acusaciones contra Godoy, argumentando que no cumplió con la documentación reglamentaria. Sobre las consecuencias que seguramente tendrá este nombramiento ante la gente que en forma masiva y enérgica está manifestando su repudio. Así serán sus subsecuentes actos de gobierno, así empieza la transición. Son documentos confidenciales que el gobernador una vez que ve que la persona es aprobada, entonces se emite el nombramiento. En este caso el nombramiento ya tiene aproximadamente una semana que se emitió. Los legisladores panistas y PRIistas avalaron la reinstalación de Godoy Castro en la Procuraduría de Justicia del Estado sin ningún problema. Para Quasar TV, Sandra Saenz